Bienvenidos a un video más de 365 Mugularia, soy Moisés Straconis y el día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de pisos que hay. Si estás pensando en adquirir una casa o remodelar una casa, este video te va a servir, así que quédate. La colocación de piso es un elemento fundamental a la hora de decorar tu casa. Si lo eliges bien, tendrás armonía, comodidad y seguridad en cada área, ya que saltar de este paso puede provocar accidentes o peor aún que el piso se desprende. Antes de colocar el piso, considera estos puntos. El espacio. No es lo mismo colocar piso en el baño que se genera humedad constantemente, a colocar en sala que hay más tráfico o en las recámaras que se requiere que sea más cálido y confortable. O en el porch que como está en la temperie, se requiere que sea más resistente el piso a la lluvia y al sol y que se pueda limpiar fácilmente. Material. Dependiendo el espacio, es el material del piso que debes colocar. Las recámaras se recomienda piso laminado que dan una mayor vista y una sensación térmica agradable. Los cerámicos y porcelanatos tienden a ser más resistentes y aguantar mayor tráfico. Algo sumamente importante es la decoración tanto en color como en diseño del área que tienes, aunado al estilo que te gusta. Esto influirá en la elección de tus pisos y en la percepción de cómo se vea en iluminación, en tamaño y en limpieza. Te voy a dar algunos tips por cada área. En sala. Como es una zona de mucho tráfico, te recomiendo pisos lisos con colores claros para que generen mayor iluminación y que sean resistentes y fáciles de limpiar. Recámaras. Es un espacio que se tiene que sentir confortable y cálido, ya sea vinílicos o imitación de madera, que resistan la humedad y que aíslen el ruido. Baños. Es importante considerar la calidad de un buen piso para esta área, para evitar desprendimientos por humedad y que sea antiderrapante, ya sea cerámicos o azulejos para evitar accidentes. Cocina. Es una zona con mucho tráfico, por lo que se recomienda un piso resistente al derrame de líquidos y caída de utensilios. No se recomienda pisos de madera porque pueden ser altamente inflamables. Para exterior. Debido a que están en la intemperie, te recomiendo que sean pisos resistentes a los cambios de clima. Pueden ser cerámicos, para cochera, patio o piedra natural. Los decks de madera natural o sintéticos le dan una vista espectacular a tu terraza. Solo ten en cuenta que si son de madera tendrás que darles mantenimiento constantemente, ya que por temas de agua se pueden inflar. Espero que te haya gustado esta cápsula y te sirva para la remodelación de tu piso. Recuerda, si estás buscando casa dentro de Mérida y Yucatán, contáctanos en la descripción de este vídeo y con gusto te asesoramos. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido. Espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.